Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia para que usted nos informe porque estamos muy preocupados de lo que está pasando. Dicen, España recibirá 1.200 millones de euros tres meses antes para impedir un colapso económico. Ahí tenemos la noticia que nos da el Confidencial Digital. ¿Estamos al borde del colapso económico, como habla este digital? ¿España puede aguantar hasta el verano? Bueno, vamos a ver. España sí puede aguantar hasta el verano. Lo cierto y verdad, el problema no es ese. El problema es si puede aguantar hasta fin de año y, sobre todo, si podrá aguantar el año que viene, que no. Pero no es un problema de 12.000 millones. El problema es mucho más grave. El Tesoro ha calculado que para este año necesita 75.000 millones de euros de deuda nueva, más los 24.000 millones de euros de fondos europeos que están despilferrando totalmente en temas clientelares y políticos y feminazis. 75.000 millones. Pero el total que España necesita este año son 235.000 millones de deuda bruta, es decir, la deuda neta más aquella que se necesita para refinanciar los vencimientos de deuda. Que es una salvajada, porque eso es casi, casi la cuarta parte del PIB. Bien, ¿cómo pensaba el gobierno solucionar el problema? Bien, suponía que los 75.000 millones que necesitan para mantener este estado de despilfarro total y de descontrol total iban a conseguir del Banco Central Europeo, que con una irresponsabilidad verdaderamente, bueno, verdaderamente gigantesca, ha venido prestando a España en los últimos tres años cantidad de todo el dinero que ha necesitado, en total 230.000 millones, a interés cero y sin control alguno. Bien, pensaban que iban a sacar 60.000 millones y que los otros 15.000 pues ya los irían sacando por ahí, allá por octubre o noviembre, que ya veríamos. Pero resulta que la semana pasada, y ante la sorpresa de todos, empezando por la mía, la presidenta del BCE ha dicho que no van a subir los tipos de interés de momento, pero lo que sí van a hacer es acelerar las, digamos, las reducciones de compras de deuda. Ha dado una lista y eso significa que España va a recibir 12.000 millones de euros menos este año de lo que pensaba el Tesoro. Entonces, la pregunta no es si nos adelantan o si nos dejan de adelantar de aquí al verano. La situación, por supuesto, es de emergencia nacional, pero en medio de esta emergencia nacional, al sátrapa guerra civilista de la Moncloa, que está encantado de la vida con la guerra de Ucrania, porque ahora la gente que antes no se le ponía ni al teléfono, pues va a visitarle todos los días y algunos hasta vienen a Madrid, está encantado de la vida, a ver cómo Narices financia esto. El problema es que este año ya no vamos a poder financiar todo lo que necesitamos, pero no en 12.000 millones, sino en bastante más. Pero el año que viene, y termino, es que ya no recibimos nada del Banco Central Europeo, que es la única institución que nos presta dinero. Porque ya me contarán ustedes si los mercados internacionales van a prestar dinero a este sátrapa con una situación económica de hundimiento generalizado, que es como estamos. Por lo tanto, España camina a toda velocidad hacia la suspensión de pagos, que podría ocurrir a final de este año y, en todo caso, con toda seguridad a principios del año que viene. Porque España no puede conseguir en el mercado, el año que viene vamos a necesitar más o menos lo mismo, es decir, 235.000 millones y ya el Banco Central Europeo no nos va a ayudar con un solo céntimo. Gracias.